Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Fiuvelli y hoy yo voy a enseñar la decoración muy sencilla de un pastel con encajes para bodas. Entonces, para empezar, vamos a acá, yo coloreé la pasta y el color azul jeans. Entonces, para colorear con este color yo voy a utilizar el azul y también un poquito de negro. Entonces, voy a mezclar los dos colores en el fondant y así yo voy a tener un azul jeans. Voy a cubrir el pastel, acá yo estoy utilizando un pastel de 10 centímetros de diámetro por 10 de alto y también un otro de 20 centímetros de diámetro por 10 de alto. Cubrí los pasteles con fondant y ahora vamos a empezar a hacer los encajes. Para hacer estos encajes yo voy a utilizar una silicona de flor, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar el fondant blanco, voy a hacer una bolita con el fondant, voy a poner en la silicona, voy a apretar bien y después voy a sacar y así vamos a hacer todas las flores para pegar en el pastel. Después, el próximo paso es pegar todas las flores en el pastel. Para eso yo voy a utilizar un poquito de agua como pegamento, voy a pasar en la parte, las espaldas de la flor y voy a pegar en todo el pastel. Para hacer los encajes como las uniones entre las flores en estos espacios que tenemos entre las flores, podemos hacerlo con glacé real. Entonces, acá yo voy a utilizar un glacé real en punto mediano, o sea, yo voy a batir el glacé real en punto normal, después puedo agregar un poquito del agua para que se quede un poquito más blando. Entonces, después voy a utilizar un cartucho, voy a poner el glacé real dentro del cartucho, voy a cortar la punta y así vamos a hacer unos arabescos para hacer las uniones entre las flores. Estos arabescos son simplemente movimientos circulares, es como si fuera la C y la S que vamos haciendo con el cartucho y vamos a hacer eso en los espacios entre las flores. Y acá tenemos nuestro pastel decorado y para la terminación vamos a hacer una rosa. Para hacer esta rosa yo voy a colorear la pasta para flores o pasta de goma en el color rosa. Pero acá yo voy a hacer un rosa como si fuera un rosa antiguo. Entonces, para tener este color yo voy a utilizar un rosa cereza con también una tizca solamente, una pizca solamente de marrón. Entonces, yo voy a poner el rosa con el marrón, voy a mezclar bien y después vamos a tener este tono de rosa, como si fuera un rosa antiguo o un rosa seco que hablan. Entonces, después de eso voy a estirar la pasta. Y voy a cortar tres tamaños distintos acá de círculos para hacer la flor. Sí, entonces después que yo corté todo eso vamos a hacer el centro de la flor. Para eso yo voy a hacer una bola con la pasta, sí. Después yo voy a hacer un cono y voy a alambrar. Para alambrar yo voy a utilizar un alambre, acá el número es 18. Voy a hacer un gancho como si fuera un cable de paraguas en la punta del alambre. Después voy a mojar en el agua y voy a pegar adentro del botón, sí, del pinpollo. Y es importante acá en este momento dejar secar para después hacer la flor, sí. Entonces después vamos acá a utilizar los cortantes más chicos, el más chico en la verdad, para empezar a hacer la rosa. Vamos a pasar el bolillo, mitad del bolillo en la mano, mitad en el pétalo. Para pegar el primer pétalo, entonces vamos a pegar, tenemos que enrollar el botón para que no se mire el botón, sí, en la parte de dentro. Y acá voy a utilizar como pegamento el agua, sí. Después de eso vamos a hacer tres pétalos. Los tres más chicos vamos a pasar el bolillo y después voy a apretar en el centro del pétalo para que él se quede cóncavo. Y después vamos a pegar tres pétalos. Vamos a hacer la misma cosa con cuatro pétalos. ¡Gracias! Y después vamos a cambiar el tamaño, vamos a utilizar el tamaño mediano, sí, y vamos a pegar, vamos a pasar el bolillo y vamos a pegar tres pétalos, vamos a dar el movimiento y después cuatro pétalos. ¡Gracias! 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 Por último vamos a utilizar el cortante más grande. Vamos a pasar el bolillo, hacer todo el proceso y después vamos a pegar cinco pétalos para hacer la terminación de la rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!